muy buenas a todos que tal chicos y chicas que tal estamos acá de vuelta en un nuevo episodio de mountain blade warband tras aquella fraudulenta misión en busca de un bandido que nunca encontré y bueno de hecho tengo la misión ahorita todavía pero es que no tengo idea de eso así que de momento voy a dejar esa misión ahí que estoy a la mierda entonces voy a buscar al rey alfonso que no sé dónde está ahora mismo pero a ver y estaba cerca bueno estaba por aquí según vamos a entrar al castillo a ver un varón tal cual vale dime dónde está a ver una misión la triste verdad es que le debo una conseguir cantidad de dinero a uno de los mercadores aquí en toledo obviamente no tengo intención de pagar pero ese bocazas estúpido está montando una escena a cuenta de esto tuvo incluso la audacia de venir a amenazarme a mí a mí con una carta de que a las cofradías de comerciantes y va que la verdad se ha visto no sé qué en mi reputación arruinaría mi reputación así que necesito la blablabla ok a ver vamos a ver si hago esta misión pero a ver o encontráis a vuestra víctima y la seguís observando cómo irá hacia un callejón oscuro seguramente esta será la mejor oportunidad que tengáis para atacar miren la vamos a pelear pero no puede ser en la oscuridad no es que no veo nada no esto es trempa no a ver Dios le he matado le he matado milagro le he matado mierda no sé cómo le maté pero bueno estoy pro bien vamos a hablar con este qué suerte le he matado bien a ver aquí tienes ya maté al ticket al tipo ese entonces me da 600 henares y tal experiencia bueno habido que os habéis desecho de ese mercado vivioso que me estaba causando tantas incomodidades veo que no os asusta ensuciaros las manos eh me gusta eso en un hombre aquí están vuestras recompensas recordad Pietro si os quedáis junto a mí llegaremos muy lejos juntos pero tú no eres nada mío bien ahora a lo que venía realmente vengo a preguntar por el rey Alfonso una pregunta con el rey Alfonso dónde está debería estar cerca de Toledo pues yo estoy en Toledo y no lo veo vamos a ver Toledo ah mira lo que hombre a ver vamos de vuelta a marchar volver a deber y ya está vamos a ver qué nos de para a continuación bueno ya se mete ahí a Toledo a qué sé yo a descansar uh y 22 sonidos ah ya les han matado bueno es que ahora mismo yo creo que o sea Castilla no está llevando a cabo ningún ningún tipo de campaña militar así que estamos relativamente tranquilos pero imagino que ya pronto se vendrá alguna que otra campaña militar imagino voy a bajar un poco más de esto bueno bien entonces estoy viendo como queda como sigue el Sacro Imperio este que no le veo que se esté recuperando de hecho no sé de hecho están jodidos bueno pues seguimos en Toledo a ver qué están haciendo ah una fiesta con razón esta mierda a ver qué me da misión este buen día no tendría un trabajo para mí buscar trabajo precisamente estaba buscando a alguien para exportar una caravana quizás vos podáis hacerlo tengo un cargamento de cerveza que debe ser entregado en la taberna de Riga si podéis llevar siete bebidas de cerveza a Riga en siete días en siete días a Riga en siete bueno lo voy a intentar igual no estoy haciendo nada más así que a ver una audiencia bien este ya debo partir no importa bien a ver Riga a ver Riga 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 vamos para Riga es que esto está muy lejos yo sé no sé si voy a lograr llegar aquí pero maldita sea en siete días bueno vamos a intentarlo es que yo no voy a llegar en siete días todo vamos a meterle un poco de velocidad a esto porque es de noche bien bueno voy a ver si llego hasta Riga en menos de siete días vamos a ver si se logra son tres mil quinientos denares que me van a pagar si lo logro hacer poder 350 este es el rey de navarro bueno no tengo tropas que aumentar de nivel por ejemplo aquí no nada bueno vamos a seguir el camino hacia Riga Dinamarca ha declarado guerra contra una dinastía rara bueno yo creo bueno puede ser que lo logre llegar antes que se acabe el tiempo solamente pasa un día y ya vamos por donde está mi personaje este donde coño están tigres de oh miro bandidos de las montañas eh no se cuantos son vamos a intentar matarlos ok yo creo que se puede son 28 contra 25 ni siquiera sé de dónde aparecieron esos bandidos pero vamos a ver si le hacemos batalla eh arqueros este orden de fuego fuego a discreción arqueros fuego a discreción y infantería posicionarse eh coño que es esto infantería vamos aquí ¿dónde están los bandidos eso no los veo no los veo no los veo no los veo no les veo no les veo eh bueno caballería sí me voy a ir a hacer un bueno ahí vienen los bandidos ya los veo aquí en el mapa vamos ahí están vamos a rodearles nuestros ahora sí cargamos bien a ver muerto ese son tres son tres no 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 mi caballo está herido además vaya a perder el caballo ya estamos ganando además a ver dónde están los bueno ya están todos muertos no hay nada que ver no hay nada más que buscar aquí bueno matar a los que se han fugado a ver joder porque como corren esos ah bueno ya está muerto muy bien victoria a ver salir yo creo que han tenido una muerte si me han matado dos hombres a ver pues a ver si me meto en esta o no a ver una oh mira cerveza ah este es el cargamento pensé que le había robado esa cerveza a los bandidos no este es el cargamento que yo tengo que entregar bueno pues amigos vamos a continuar a la esta bueno bueno eh mierda yo pensé que está un poco más cerca pero bueno vamos ahí estamos ya llegando así al territorio del sacro imperio y bueno si soy de noche vamos a meterle velocidad a esto hey coño hay casi por un poco pensé que eso era un bandido bueno ya han pasado dos días no sé si voy a lograr llegar a antes de los siete días pero bueno eeeh eeeh tú encuentras una una pulsera con con no sé qué con con monedas mmm vamos a arreglar la pulsera a un niño abandonado el hermoso no bien pues ahí vamos todavía hacia arriba la travesía hacia arriba ya bueno lo que me sorprende es que castilla todavía sigue en pants no está en guerra mira bandidos vamos a por ello donde coño se van a escapar venga preparados para morir bastardos está lloviendo todos cargar cargar de buenas a primeras vamos allá lanza preparada a ver aquí en engancho a ver 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 coño donde es tan neblado está todo con esto con esta niebla ahi esta he enganchado a uno toma a ver me apego de esto a ver uy 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 toma uff los masagrados todos muertos por listos ahi estan bien salir mierda me han matado dos hombres en esta batalla bueno tengo 21 hombres a ver la tregua entre la corona de aragón y marruecos ha terminado vamos a venir bueno ya me han cobrado estos uff cuidado que me vienen atrás estos vamos a venir aquí a esta ciudad coño no puedo bien porque es que quería reclutar pues estoy volviendo para atrás es yo a ver no me ahogas creo que si 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 yo no me ahogas puta mierda eh eh amigo no no puede ser bandidos de las montañas me han agarrado maldicion no no se si voy a poder contra ellos son un dios ay dios mierda no puede ser vamos a intentarlo vamos a intentarlo vamos a intentarlo fuego de discreción no se si desmontarme del caballo es que no se bueno si voy a hacerlo voy a pelear con estos voy a ver vamos a ver como es que esta batalla es que esta muy oliva donde están donde están osea nos duplica creo que nos duplican somos 19 hombres contra 31 ahí están ahí están ahí están vamos a vamos a la caballería viene la caballería ya mierda me han rompido el escudo en serio todo es cargar ya si me rompieron el escudo porque me mataron no imposible no esto esta mal voy a ver si me puedo escapar eh dios es que no se con lanzas ahí y donde estoy yo bueno estoy aquí es que mis hombres están en la mierda escápate por favor dios ajá el reino de castilla le ha llegado la guerra a marruecos por fin maldita sea déjenme en paz vamos a ver si logro llegar aquí espero que esto sea una ciudad no no pero al menos he logrado vamos hacia franco he logrado escapar de esos bandidos por los pelos cuantos días me faltan para esto 5 5 yo creo que todavía hay tiempo voy a meter un poco de velocidad ahí dios dios es que me han dado una paliza esos bandidos pero pero bien si no me escapaba ahí me iban a me iban a capturar pero espero recuperar mis fuerzas aquí en Frankfurt y ya luego que termine esta misión vuelvo volveré a castilla para mierda pero esto que es 4 osea que me estas diciendo pero que tantos esos campesinos de mierda ahí pero este donde esta la ley aquí en el sacro imperio es que no hay no hay ley aquí uuuh amigo huye por tu maldita vida este me va me va a alcanzar no 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 yo creo que vamos a ver es que quiero llegar a Frankfurt porque allí puedo reclutar hombres pero es que habían campesinos uuuh les están matando vamos a ayudarles vamos a un 100 y vamos a vamos a hacer esta batalla yo creo no primero vamos a meternos aquí vamos a reclutar mercenarios como es debido y ehh vamos de aquí bien bien ahora ahora sí vamos a ayudar a esta gente son campesinos deberíamos de ganar ehh ok tenemos 108 soldados veteranos contra 280 eh campesinos vamos a ver vamos a ver como va esto vamos a ver los campesinos y tal aquí vienen ehh los hombres uff ahí vienen los pero campesinos a caballos pero qué clase de campesinos son estos en serio qué clase de campesinos son a ver mis hombres seguidme todos a ver a ver a ver toma y tú dónde vas dime coño no le he dado ah mira dónde están todos allá vamos para acá uff vecinos a la parrilla qué no puta mierda esto me pasa por por hacerme creerme listo ahí bueno carguen todos la ballesta la buena ballesta la buena ballesta que no doy nada con ella o sea prefiero usar la maldita hacha y si puedo cabalgar esto mucho mejor no no puedo mierda coño en serio amigo te engancho o sea estos campesinos están bien espérate porque todos agruparse mis hombres agruparse aquí maldito sea con los campesinos no puedo este vamos a la batalla pues estamos perdiendo yo creo uy mierda mierda corre 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 por tu maldita vida maldita sea refuerzos acaba con la muchedumbre ya maldita sea estos campesinos son están muy OP toma 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 cabrón cabrón uff toma toma donde vas toma cabrón donde vas uff uff vale 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 toma toma ahí está pincho para ti para ti para ti también toma ahí uno del bueno ahí estamos rebanando campesinos y este que está huyendo si que es una jabalina de estas no está a ver a ver a ver si le doy no, no le da hubiera sido épico si le hubiese pegado a la jabalina eso pero como corre el cabrón ese porque o sea he hecho que masacren mi ejército para matar a estos campesinos desgracia bueno hemos ganado hemos ganado pues bien espero que me lo agravezca al que ayude muy bien este el varón no se cuanto gracias por vuestra ayuda aún no nos hemos presentado obviamente es así como os llamáis me llamo pietro a vuestro servicio señor un placer pietro soy varón girl primero bond de que se lo que gracias por vuestra ayuda y espero que nos encontremos de nuevo efectivamente amigo mio bueno mi ejército quedó masacrado pero napa no pasa nada este a ver como sube esto si me sube el renombre efectivamente ya tengo 47 de renombre va subiendo poco en poco mira se escapó un enemigo ahí bueno vamos a continuar la ciudad a ver si avanzamos un poquito mas al camino hacia hacia arriba hacia arriba donde esta? arriba, arriba, arriba bien vamos para allá voy a ir dejando la llama por aquí mierda bandidos mierda vamos a esquivar a esos cabrones que no estoy en condiciones de luchar muy bien vamos al rio tal bien bueno pues esto va un poquito lejos el destino pero yo creo que a ver ya estamos llegando al principal de colonia y a ver es que es que es que la verdad la verdad es que yo creo que la revuelta se ha hecho mas poderosa que que el mismo saco imperio pero nada yo creo que lo voy a ir dejando por aquí ya y vamos a continuar en el próximo así que bueno si voy a dejarlo aquí y espero que que os haya gustado este capítulo así que nos vemos en el próximo y adiós